¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! Magazine, tu revista gratuita ya en circulación. Es hora de tener Prime Video. Comienza tu periodo de prueba gratis por 30 días. El link lo tienes en la descripción. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Trasladan a Characayo a Palma Sola. Y ahora sus audiencias serán virtuales. Remy González asume como ministro de Desarrollo Rural. Ahora se advierte que será implacable contra la corrupción. Ministro AUSA, los nueve departamentos utilizaron el 63% de las dosis de vacunas existentes. No se mete en mi país. Dice Keiko Fujimori a Evo Morales por el balotaje en Perú. Mesa califica de fracaso plan de vacunación y gobierno le dice que es muy fácil criticar. Laboratorio Boliviano prevé producir desde mayo fármaco ruso Avifavir contra el COVID-19. Aprende la secretaria de Red de Salud, Germán Bush, que hurtó las ocho vacunas anticovid que fueron aplicadas a sus familiares. Apoyada en un informe médico, Añez pide su internación en un centro médico. Bolivia supera este martes los 400.000 inmunizados con la primera dosis de la vacuna anticovid. Putin, autores de provocaciones que amenacen intereses de la seguridad de Rusia, se arrepentirán como no se han arrepentido desde hace mucho tiempo. La Armada de Indonesia pierde el contacto con un submarino durante unos ejercicios cerca de Bali. Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!